Hola, bienvenidos a esta noche del viernes 23 de agosto, soy Juan Carlos Sampiede. Como todos los viernes dedicamos este programa al entretenimiento y la cultura. Hablaremos con participantes del tercer festival de percusión y batería que tendrá lugar el próximo jueves en la Casa de los Mejías de Godoy. También estará con nosotros el gran cronista deportivo Edgar Tijerino para conversar sobre el emocionante capítulo final del torneo de béisbol Germán Pomares que tendrá lugar este fin de semana. Además, Leonor Zúñiga nos visitará para platicar sobre las becas del programa de liderazgo y competitividad global de la Universidad de Georgetown. El periodo de aplicación está próximo a cerrarse y todos los jóvenes nicaragüenses deberían considerar aplicar a este programa. Todo eso y los estrenos en la cartelera de los cines, pero ante las notas del día. La cadena árabe de noticias Al Jazeera debutó el lunes con su canal noticioso en inglés basado y transmitido para los Estados Unidos. Sin embargo, hoy se conoció que la cadena qatarí demandará a la empresa AT&T por haberla eliminado de su parrilla de programación de televisión por paga. Veamos la nota de BBC y AFP. Con estrellas televisivas, los bolsillos llenos y una agenda ambiciosa. Así llega el canal de televisión qatarí Al Jazeera a Estados Unidos donde inició sus transmisiones esta semana. La cadena ofrecerá 14 horas de noticias diarias y estará disponible en casi 48 millones de hogares estadounidenses. Nuestra misión realmente no es competir. Estoy seguro de que vamos a ganar. Pero lo que buscamos no es que Al Jazeera América compita con otras cadenas. Lo que creemos es que la audiencia de Estados Unidos necesita periodismo de calidad. Por eso dice que se proponen hacer más información a pie de calle y reportajes en profundidad y menos programas de políticos y famosos. Sin embargo, en el pasado la cadena ha tenido dificultades para atraer a la audiencia en este país donde un sector de la población la ve como antiestadounidense. Este es un gran emprendimiento y nos vamos a encontrar con cosas que no habíamos previsto. Hay asunciones que hacemos de cosas que en teoría deberían funcionar, pero tendremos un trabajo que o dos. Editorialmente tendremos algún desliz. El nuevo canal reemplaza a Current TV, la cadena de televisión por cable que fue fundada por el exvicepresidente Al Gore y que Al Jazeera adquirió en enero por cerca de 500 millones. A nivel global, Al Jazeera se ve en más de 260 millones de hogares de 130 países. Al Jazeera demandó al gigante de las telecomunicaciones estadounidense AT&T por desistir de transmitir su nueva cadena de noticias al Jazeera América el martes, día de su inauguración. La decisión de AT&T afecta a unos 5 millones de hogares en el país, un daño importante para Al Jazeera América que planea llegar a 40 millones de familias. AT&T afirma que Al Jazeera no ha respetado sus obligaciones contractuales. La cadena árabe dirigida por la familia real de Qatar quiere meterse en la feroz guerra que libran actualmente las tres grandes cadenas estadounidenses de información continua. CNN, MSNBC y Fox News. La señal de Al Jazeera a Estados Unidos no está disponible en línea, sin embargo, sí pueden acceder a su señal internacional en Internet. En otro orden de asuntos, se estrenó en Estados Unidos la película El Mayordomo del director Lee Daniels, protagonizada por el ganador del Oscar Forrest Whitaker y basada en la vida de Eugene Allen, que sirvió como mayordomo de la Casa Blanca a ocho presidentes. Veamos la nota de Televisión Española. Tú ni oyes ni ves nada, solo estás aquí para servir. La frase resume la película, 50 años de historia de Estados Unidos y ocho presidentes, a través de los ojos de un mayordomo negro que trabajó en la Casa Blanca desde 1952. ¿Le interesa la política? Le preguntó su jefe al llegar. Mejor que no, porque en la Casa Blanca no toleramos la política. Del profundo sur segregacionista hasta Barack Obama, el mayordomo cuenta la vida de Cecil Gaines y su familia, el miedo de unos padres a los profundos cambios que vive el país y el choque con sus hijos implicados en esas transformaciones. La historia tiene más fuerza porque el papel de Forrest Whitaker se inspira en la vida de Eugene Allen, que sirvió en la Casa Blanca desde el presidente Truman, en el Estados Unidos de principio de los 50, hasta 1986, con Ronald Reagan, que en su despedida le invitó a una cena de estado junto a su mujer, como le dice Jane Fonda, que interpreta a Nancy Reagan. Dirigida por Lee Daniels, el mayordomo suma una notable lista de estrellas que incluye a Oprah Winfrey, que vuelve al cine 15 años después como la mujer alcohólica del mayordomo, Robin Williams, Vanessa Redgrave o Lenny Kravitz y María Carey. La película ha sido el estreno más visto en Estados Unidos este fin de semana con 25 millones de dólares de recaudación, casi lo que ha costado hacerla, y coincide con el 50 aniversario del histórico discurso de Martin Luther King por los derechos civiles, que es la semana que viene. La historia real ocurrió aquí, como cuenta la película Eugene Allen, que murió hace tres años, a los 90, tuvo tiempo de votar en las elecciones de 2008, y ver lo que quizá nunca se atrevió a imaginar, el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos con el tercer festival de percusión y batería. Sustraer o retener los hijos a una madre legalmente encargada de su custodia es un delito, y la ley integral contra la violencia hacia las mujeres lo castiga con penas que van de dos a cuatro años de prisión, según su artículo 14. No te quedes callada, denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra Festival Internacional de Cine en Centroamérica, en Nicaragua, del 21 al 28 de agosto. Ocho pantallas, cuatro ciudades, Festival Ícaro, te invita a volar. El próximo jueves 29 de agosto, los amantes de la percusión tienen una cita ineludible en la Casa de los Mejía Godoy para el tercer festival de baterías y percusionistas. Para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Orlando Vargas, de Yolo Batucada, y Camilo Cuellar, de Areito. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, gracias a vos. ¿Cómo se sienten ustedes como percusionistas de, digamos, monopolizar el escenario y de no estar tapados por los cantantes, por los otros músicos, y de, digamos, recibir la atención que merecen? ¿Es refrescante para ustedes? ¿Es intimidante? Claro, siempre pasa eso, ¿no? Que el percusionista es el que está atrás. El percusionista siempre lo dejan al fondo, casi nadie sabe cómo se llama, nadie sabe quién es. Inclusive, pues, hasta es al que menos le pagan, ¿verdad? Porque eso consideran menor el trabajo. Bueno, tenemos ejemplos como Tito Puente, que ha sacado a relucir el trabajo de la percusión y ha hecho conciertos para timbal, entonces la orquesta lo acompaña a él. Y creo que eso ya era hora de tenerlo en Nicaragua, pues, es un festival que, digamos, ponga en alto el trabajo de la percusión, ¿verdad? Han habido otros intentos, pero, digamos, que este ha tenido la mayor acogida porque ha sido, digamos, el más abierto y nos ha permitido a jóvenes y también a los máster, digamos, los de gran trayectoria de Nicaragua participar del festival. Durante el concierto, ¿ustedes alternan, tocan como solistas, los acompañan en sus grupos? ¿Cuál es la modalidad? Sí, la idea del festival, la primera idea era el festival de bateristas, ¿no? Pero este año estamos incursionando con los percusionistas, ¿no? Entonces, en este festival, en el concierto van a estar participando cuatro bateristas y cuatro percusionistas, intercalados, bateristas, percusión, bateristas, percusión, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, va a ser acompañado por su grupo, ¿verdad? Que lo va a estar acompañando, pero cada uno va a ser el artista principal, ¿no? Ya sea en la batería o en la percusión. Un poco es mostrar el trabajo que realiza cada uno de nosotros, pero desde el punto de vista de nosotros. Entonces, nos van a dar, digamos, la primacía. Cada uno viene acompañado con su grupo. Como Orlando de Tesolovato, cada trae al grupo, pero él va a estar, digamos, como siendo el cantante. O sea que no necesariamente van a tocar las canciones de los repertorios de su grupo, sino que van a buscar piezas que destacan sus instrumentos particulares. Claro que sí. Esa es precisamente la idea, ¿no? Que el artista que esté vaya a tocar su instrumento, o mejor dicho, los instrumentos que ejecuta y que se desarrolle acompañado del grupo que lo va a estar. Así el público se da una idea. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy tratando de especializarme en lo que son las percusiones nativas de toda esta zona. Entonces, tenemos los tambores garífunas, tenemos el cajón peruano de toda América, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una demostración con estos instrumentos, un poco hablando también del origen, porque también queremos no solo demostrar, sino también que la gente conozca un poco más de qué es ese cajón, de dónde viene, qué es el tambor garífuna, cómo se llama. Entonces, todo eso nosotros lo estudiamos y vamos a hablar de eso, pues, con el público. Ustedes ya están, digamos, ejerciendo profesionalmente la música. Sin embargo, en los últimos años hay muchos esfuerzos de escuelas de música, donde los niños reciben clases particulares de batería, de percusión. ¿Se notan ya los efectos de ese interés por la música? Pues, de cierta manera, se puede decir que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo estoy incursionando como joven, ¿no? A empezar en el profesionalismo de la percusión, de la música, ¿no? Hay muchos otros percusionistas que han estado desde hace mucho tiempo, y sobre todo nosotros aprendemos de ellos, ¿no? Aunque sea, este, viéndolo, viendo video o escuchándolo a ellos mismos en sus conciertos, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros los jóvenes que estamos incursionando. Inclusive, existen escuelas, ¿no? Donde muchos niños pueden participar, y ya yo podría decir que desde hace algunos años, pues, se está viendo de cierta manera el fruto, y más con estos festivales que se están organizando, que ya este es el tercero, ¿no? Y yo quiera que podamos hacer mucho más, donde podamos ver el retoño, por así decir, de todos estos niños, jóvenes, este, que siguen adelante incursionando en esta parte de la percusión, ¿no? Ustedes, en su experiencia personal, ¿cómo llegaron a la percusión o a la batería? ¿Cómo dijeron, este es el instrumento que me funciona a mí? Bueno, un poco la pregunta anterior, ¿verdad? O sea, yo veo los frutos y los resultados de las escuelas es que la gente está tomando los cursos, no para ser un batero o para ser un músico profesional, sino que la música, y los papás tal vez que nos escuchan o que nos ven, deben saber que la música desarrolla otras habilidades. O sea, el parar a un niño en el escenario a tocar algo le está quitando la pena de hablar en público. No es que va a ser un músico exactamente, o que va a ser un gran percusionista. La concentración, porque tiene que practicar, hacer ejercicios, ¿no?, de concentración, que no lo hacen normalmente en el colegio y que la música es como un vehículo que lo debías... Que permite hacerlo de una manera entretenida. Entonces, la música desarrolla otro tipo de habilidades. Yo creo que la gente se está dando cuenta de eso y está metiendo no solo en la música, en otra arte. Con respecto, yo empecé en la percusión a los ocho años. Mi familia, pues, es una familia de artistas, el Teatro de Títeres Huachipilín, son mis papás. Y, pues, siempre estuve de cerca artistas, en todas las giras estuve, desde la panza. Y a los ocho años, recuerdo, a mi papá me regaló un clarinete. Entonces, fue mi primer instrumento, un clarinete. Luego pasé a la quena y tenía unas congas ahí, en la bodega. Entonces, me interesé por las congas y mi primer profesor fue Napoleón Escorcia y luego con Chefe Fernández. Me desarrollé más ya como a los doce años. Entonces, desde los doce años, ahí se despertó mi interés en la música. Y vos, Orlando, ¿cómo llegaste a esto? Pues, yo, desde que estaba niño, fíjate, agarraba cualquier cosa y le empezaba a pegar y a dar en la mesa. Mi mamá me regañaba mucho porque los lápices los usaba y le pegaba y después los vaciaba. Entonces, así fue, ¿no? Empecé prácticamente, yo creo que empecé mi carrera, por así decir, profesional a los siete años, ¿no? Empecé incursionando en el coro de la iglesia, tocaba los bongobes, ¿no? Y luego en el colegio, yo soy de las bandas musicales de aquí. De las bandas de guerra. Sí, de las bandas de guerra, sí. Ahí anduve casi por todas las bandas. Y entonces, no, ahí vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo muchas cosas, te vas dando cuenta y uno mismo tiene el deseo y el ánimo de ir superándose cada día. Yo ingresé a la Escuela Nacional de Música también y observando a todos los grandes percusionistas que existen en Nicaragua, ¿no? Cada uno de ellos, maestros, sobre todo aquí Camilo, que es uno de mis maestros también. Ya Camilo es veterano en estas líneas. Ahí uno se va dando cuenta, ¿no? De qué es lo que te gusta, mejor dicho, y en qué es lo que te puedes desarrollar, ¿no? Gracias por acompañarnos, Orlando Vargas y Camilo Cuellar. Y ya saben entonces, la cita es el próximo jueves 29 de agosto a las 8 y 30 p.m. en la Casa de los Mejías Godoy. La entrada es únicamente 60 Córdobas para disfrutar del tercer festival de batería y percusionista. Estarán tocando Camilo Cuellar de Areíto, Orlando Vargas de Yolo Batucada, Jairo Sandoval de Chequere, Ervin Rayo de La Cuneta, Ronnie Velázquez de Cargas Cerradas, Javier Ramírez de Contrapeso, Elvis Fuentes de Cables Pelados y Josué Guzmán, profesor de batería de la Academia de Música Bandsback. Los dejamos entonces con nuestros invitados que nos darán una pequeña probadita de lo que podrán disfrutar en el festival. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al fin un programa informativo donde los chavalos son los protagonistas. Somos The Humo, un programa no apto para adultos. Todos los domingos a las 6 de la tarde por Canal 12. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muera la madre. Las leyes no miran. Y mi hija. Si la vida de la madre está en riesgo. Digarle que ella pueda parir no se puede. Debería estar legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Este 15 de septiembre se vence el plazo para aplicar al programa Liderazgo y Competitividad Global organizado por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Y para conversar de este programa al que todos los jóvenes nicaragüenses deberían aplicar se encuentra con nosotros Leonor Zúñiga, egresada del programa Liderazgo y Competitividad Global. Leonor, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos, por darme este espacio. ¿Cómo fue tu experiencia en esta beca? Básicamente, ¿qué es lo que aprende un joven que se somete a este curso? Bueno, mirá, es un programa ejecutivo de tres meses súper intenso. O sea, viví solo para estudiar. No puedes hacer otra cosa que no sé estudiar. Estás ahí totalmente en la universidad todo el tiempo desde las nueve de la mañana hasta por lo menos las cinco de la tarde. Y realmente tiene como tres énfasis. Uno es crecimiento personal. O sea, hay mucho trabajo psicológico al inicio para que crezcas como persona, enfrentes tus miedos, o sea, una persona que va hacia adelante. La otra parte es el trabajo de que vos crezcas como líder. Entonces hay mucho trabajo de cómo trabajar con las personas, cómo llevar a cabo proyectos. Y por último hay muchas clases que tienen que ver con emprendedurismo. O sea, si vos tenés ideas sociales sobre qué proyectos querés hacer, cómo hacerlos en realidad, ahí te dicen cómo. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene, soy emprendedora social, o sea, quiero hacer cosas que tengan un impacto en el país. Pero yo en negocios no sabía absolutamente nada. Entonces hay muchas clases de negocios que te ayudan a que tus ideas sociales sean sostenibles en el futuro. Y que las dos cosas no solo hagas algo por los demás, sino que eso se pueda mantener en el tiempo y además puedas vivir de eso también. Y no sea un problema lo económico y lo social. ¿Cuál es el perfil del aplicante a este programa? Bueno, el perfil principal, lo básico, es que tienes que tener entre 24 y 34 años, que tienes que tener por lo menos un título de la universidad, tienes que ser buen alumno, y tener conocimientos básicos del inglés. No es necesario ser totalmente fluente en inglés. No, no, por ejemplo, no necesitas el TOEFL. Yo nunca he hecho el TOEFL, yo no soy para nada ducha en el inglés, o sea, de que lo hables perfecto, pero sí tienes que entenderlo y ser lanzada. Yo estaba en clase y de pronto se me olvidaba alguna palabra y le preguntaba a mis compañeros y seguís adelante. Pero el perfil, ya digamos, más integral, lo que te hace destacarte, es que seas un joven que en el sector empresarial o en el sector político, en el sector social, hayas mostrado que tienes iniciativa, que tenés compromiso, que estás haciendo cosas para tener un impacto. Puede ser que tengas un negocio que es muy exitoso y está planteando nuevas formas de ser emprendedor. Puede ser que en el ámbito social estás trabajando en un proyecto que está teniendo un impacto social. Puede ser en distintas áreas, pero definitivamente alguien que ya tiene demostrado cierta iniciativa, pero no necesitas tanta experiencia. O sea, puede ser un joven de techo, por ejemplo, que tiene... Pero sí tiene que haber terminado ya su carrera universitaria. Exacto. Eso sí, de cajón. Eso es un rasero. Sí, sí, esa es innegociable. También el hecho de que tengas un conocimiento básico del inglés, porque algunos muchachos me han escrito haciéndome preguntas sobre el tema y eso sí es necesario, pero los que no tengan conocimientos suficientes para el inglés, pues tienen un año más y el próximo año pueden aplicar. ¿El procedimiento para la aplicación cuál es? ¿Dónde se consiguen los formularios? ¿A dónde se envían? ¿Qué tiene que hacer la gente que quiere aplicar? Bueno, la página se llama gclatinamericanboard.com que yo creo que la van a poner en pantalla para que la gente la vea, pero también si pones en Google Programa de Liderazgo y Competitividad Global sale. Ahí están todas las aplicaciones, toda la información está ahí, pero yo también le estoy diciendo a los muchachos que me pueden escribir a mi Twitter, que es arroba leonornica, ahí me están escribiendo muchos jóvenes y yo siempre respondo, respondo rápido a cualquier duda. Pero lo más importante de este programa es que hay muchos programas de liderazgo en todos lados, hay programas de liderazgo aquí, hay programas. Este programa es muy especial y es único en el mundo. También me imagino, parte de lo bueno de este programa es que te conecta con jóvenes en otros países también. Exacto. O sea que casi que construís una red internacional que te puede servir a mediano o largo plazo. Exacto. Mira, el hecho de que estás estudiando con los jóvenes más destacados de Latinoamérica, o sea, yo estaba ahí, yo estaba impresionadísima por la gente que pude conocer, gente del movimiento de estudiantiles de Chile, chavales que están... propuestas para mejorar las viviendas sociales o para mejorar la educación en sus países, gente que está involucrada en el sector energético, mis compañeras eran chavalas muy destacadas, pero también el hecho de dónde estás estudiando. Georgetown University es una de las mejores universidades en Estados Unidos, tenés todas las condiciones para estudiar ahí, estás en Washington, podés ir a conocer el Capitolio, la librería del Congreso, conoces a la asistente de la Hillary Clinton, conoces a la gente del BID, te llevan a que conozcas a medio planeta y que tengas acceso directo. ¿Cuántos cupos hay para Nicaragua? ¿Es un cupo por año? ¿Es totalmente gratuito? ¿Hay que pagar algo? ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, es una beca de 25 mil dólares que cubre prácticamente todo. Realmente no necesitas llevar mucho dinero más que eso para estar allá. Y esa beca te incluye también el pasaje para que vos vayas allá. Lo que sí tienen que pagar las personas son 1.250 dólares, pero no es necesario que lo paguen inmediatamente. Con las personas, saben en el programa que algunos jóvenes pueden tener problemas económicos, entonces se les puede arreglar que tengan hasta un año de plazo para hacerlo. Yo les digo que si esa sientan que es una limitante, que no lo sea, porque estoy segura que podemos encontrar después que hasta los empresarios privados de este país puedan apoyar a un joven para que haga este programa porque es muy prestigioso. En Nicaragua solo tenemos un cupo. Yo quiero que hayan más cupos y precisamente por eso estamos este año haciendo por primera vez una convocatoria masiva porque todos los exalumnos que estamos en Nicaragua de este programa sentimos que Nicaragua ¿cuántos hay? Ahorita somos cinco porque este programa tiene ocho años de existir. Entonces, las becas se dan con donaciones de empresarios y nosotros queremos que este año realmente demostremos a la Universidad de Georgetown que hay cientos de chavalos que quieren aplicar a este programa y el próximo año no sea una beca sean dos becas y el siguiente año sean tres becas pero para eso se tiene que demostrar con volumen de aplicaciones Exacto son cinco chavalos los que aplican pues no Leonor Zúñiga egresada del programa Liderazgo y Competitividad Global de la Universidad de Georgetown gracias por acompañarnos Gracias Ya saben muchachos apliquen a este programa y ya tienen la dirección en internet actualmente en pantalla Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar En Lugo Rentacar usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia en las mejores condiciones y a los mejores precios Hasta donde usted quiera llegar Lugo Rentacar Confidencial el diario digital de más rápido crecimiento todo lo que tiene que saber en un solo lugar noticias análisis y entretenimiento conéctese a confidencial.com.niv Este fin de semana se decide el torneo de béisbol Germán Pomares y para conversar sobre lo que podemos esperar de esta lucha titánica entre los indios del Boer y la costa atlántica está con nosotros Edgar Tijerino Edgar gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Juan Carlos Edgar el juego de mañana va a tener lugar en Puerto Cabeza básicamente pues la costa está jugando en su casa Si no llueve Si no llueve ¿Qué podemos esperar de este partido? ¿A quién le va a vos? Bueno con todos los cinco partidos que hemos visto alguien que pueda atreverse a decir que se espera es un atrevido porque ha sido la serie lo imprevisible lo más importante han sido los errores los managers se han sentido totalmente desarticulados han tenido que enviar jugadas que la gente dice que es lo que está pasando les han dado resultados para colmo varios juegos el error ha sido el elemento diferenciador y eso hace atractivo podría decir que eso es el detalle el ingrediente más importante en términos de valor de entretenimiento esta serie ha sido muy exitosa ¿qué tal la calidad del béisbol? si la calidad aquí se ha puesto a un lado a cambio de la emoción que siente el que va sobre todo si gana su equipo aquí estamos prácticamente reducidos al interés de ganar como sea no importa porque las barras van a ver ganar el domingo el mover disfruta porque cambia los errores el mejor jugador que tiene el equipo de la costa el día anterior la costa gana por un error se ganan partidos por una serie de fallas entonces el aficionado disfruta ganar o perder pero yo siempre digo que el béisbol no está distanciado de todas las demás áreas del país porque la gente se queja de que béisbol tenemos y yo digo pero si es que donde mire y que tal también nos quedamos de los políticos del transporte de los puceros los taxistas da la impresión yo quisiera que el béisbol fuera lo único malo que bueno el béisbol no sirve pero tenemos no no pero es que el béisbol como que el béisbol no es un país con tantas dificultades como el nuestro no puede producir un gran béisbol o sea no tenemos entrenadores que hayan sido moldeados no tenemos un aparato competitivo hay una serie de reglas la regla de los menores es útil a pesar de que sin con o sin reglas siempre han salido menores históricamente desde que se comenzó Nicaragua siempre han salido pelotero chiquito y el arreglo el picheo que yo diría que no debería existir en esta final que no puedes tener un gran piche tiró ayer y te puede salvar el juego y ponelo que el béisbol es ese en todos los niveles aquí por la regla ya no lo puedes usar y es el hombre que te puede garantizar el campeonato entonces todas esas cosas la gente y por qué se ganan muchos juegos en el escritorio porque no sabía que había sacado un menor es un problema yo creo que el béisbol es un reflejo real de todas las situaciones en las que vivimos en los últimos años el fútbol ha cobrado muchísima popularidad pues particularmente la liga española española ¿ha opacado la popularidad del béisbol este nuevo contexto? si vamos al aspecto de interés en la gente y la incidencia de la televisión y de las redes sociales yo creo que sí pero si vamos a la esencia de lo nuestro ahí es otra cosa porque el fútbol nuestro todavía es pequeño el béisbol también pero la gente está más familiarizada y el béisbol tiene más figuras por ejemplo el fútbol tenía que tener un Ever Cabrera eso sería de una utilidad enorme el fútbol nacional o te iba a haber tenido un Denis Martínez un Vicente Empadilla pero que no lo tenemos pero eso nunca lo hemos tenido nunca ahora ¿cuándo va a surgir el primero? eso es una intriga interesante porque dependemos de Messi de Cristiano Ronaldo como dependimos en grandes ligas de Mickey Mantle de Jordi Mayo pero no no era nuestro producto si el fútbol ha ganado primero yo siempre me pregunté ¿por qué siendo Nicaragua un país pobre? no era el único de Centroamérica que no dominaba el fútbol porque el fútbol es un deporte que es facilista para los países que no necesita muchos recursos para desarrollarse Fidel hizo un digo Fidel Castro bueno no Fidel Moreno que lo tratas de tú Fidel Castro bueno Fidel Moreno es partidario del fútbol Fidel Castro es del béisbol Fidel hizo como un milagro era porque se fue a la a las características a lo que le gustaba a la gente y como a él le gustaba el béisbol se fue lo decisivo lo impuso vino hicieron una industria deportiva hicieron los campos los estadios con el trabajo voluntario porque fue la única forma y lógicamente al terminar con el profesionalismo no pagaban a los atletas tenían que circuncribirse a poco dinero y pudo sobrevivir el béisbol pero en condiciones normales pues Cuba hubiera podido tener otro rumbo aquí no se pudo hacer eso porque bueno las mil tareas pues yo pienso que la dirigencia ahorita aparece Bayardo metido en el béisbol pero en general no ha habido un dirigente que sea líder en un sector deportivo que se ve hasta ahora repito con el comandante Arce metido ahí como seguidor del bóver pero más que todo yo no veo a Bayardo como bóverista yo lo veo tal vez como alguien que llegó a estar claro alguien que cuando lo conocí chavalo no tenía interés en el deporte ahora como que está claro de la importancia que tiene esta extensión del deporte el establecimiento de dos ligas tenemos la el Pomares y la profesional eso enriquece el béisbol en Nicaragua o más bien hace que los esfuerzos se diluyan yo diría que está muy bien complementada dentro de nuestras limitaciones el Pomares es una liga pequeña pero ¿cuál es el objetivo? llevarlo a los rincones mover moverlo arriba la zona norte la costa atlántica todo entonces tenés a todo el país en movimiento no estás viendo un gran béisbol pero estás viendo rivalidades que todavía no son grandemente cultivadas pero la rivalidad Boer León esas rivalidades las cultivan los equipos pero la profesional ya te da más calidad importas peloteros vienen peloteros profesionales nuestros que juegan ahí y es otro el nivel y son cuatro equipos entonces vos querés ver calidad una buena película vas a la profesional dentro de nuestro y la otra es popular como el cine tropical o sea que la gente está respondiendo no necesariamente a la calidad del deporte sino a la gran narrativa que hay digamos entre estos rivales profundos o el equipo que uno nunca esperaba que ganara y de repente a última hora empieza a surgir volviendo a esta narrativa que se va a resolver este fin de semana vos le apuntas al Boer o a la costa en principio apareció el Boer como ligero favorito y aquí la palabra que se emplea en estos torneos es ligero favorito pero como lo imprevisible es lo que está dominando todo esto uno ahora en estos momentos el favorito es la costa porque el favorito del comienzo de una serie va girando un set de juego como la costa se puso 3-1 a un victoria y ahora está 3-2 si se empata yo diría que la costa todavía seguiría siendo favorito porque no solo porque está en Puerto Cabeza sino porque su picheo da la impresión de tener un poquito más fuerza aunque en números está mejor el del Boer tiene un mejor bullpen tiene una banca un poco más responsable el Boer llega a estos dos últimos juegos con 5 bateadores de su line up debajo de 200 puntos 200 puntos es una medida muy baja de efectividad y el Boer tiene 5 hombres de su alineación debajo de 200 o sea que es una serie rarísima no se ha visto un solo honrón sobre la cerca el único honrón fue dentro del cuadro o sea fue fue contra la cerca pero es raro es un rarísimo van 5 juegos y ahí está el campeón honronero el subcampeón honronero ahí están los grandes bateadores la última vez que ganó la costa fue en el 89 creo hace 24 años sí a Chinandega le ganó con una con bastante claridad un equipo que tenía mucho picheo un equipo de Carlos Heber de John Allen de Jeff McCoy un equipo muy fuerte pues el que tenía en ese hoy pues el picheo pues no es tan 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 porque Chou sí es un tipo vivo el vigorosco que es un refuerzo que lo tomaron es uno de sus mejores pilares que tiene el rugby de muchacho Montenegro que es zurdo ellos aquí aquí se ha terminado toda la lógica zurdo contra zurdo no sirve tocar pelotas te produce cualquier cosa bueno es totalmente impredecible si me ha mandado robo en tercera y que estás haciendo el tiro es malo y entró en la carrera que genio entonces un baseball así estamos viendo bueno vamos a estar pendientes entonces de lo que sucede este fin de semana muchas gracias Edgar y hoy va a Puerto Cabeza va para Puerto Cabeza claro te vamos a tenerte corresponsal te vamos a llamar para que nos digas que pasa nosotros vamos a una pausa y ya regresamos La Diabla convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad pruebe La Diabla Especial 100% filete de res exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cernito asado pídalo a su hogar al 888-73500 estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya La Diabla Carne Asada Express donde comer no es un pecado durante más de una década todos los domingos marcando la pauta del periodismo en televisión reportajes entrevistas y entretenimiento un ojo crítico más allá de la noticia aquí en esta semana acompáñenos los domingos a las 8 por Canal 12 el primer estreno en la cartelera de los cines es una película de horror titulada El Conjuro veamos las escenas girls it's way past your bedtime ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, tiene un discurso subyacente que es un poco contrario a los principios del feminismo, pero bueno, tendrán que verla para decidir si estoy exagerando o no. Me temo que no puedo recomendarle El Conjuro, sin embargo, hay otra película en cartelera a la que sí deberían de darle chance. Se trata de una producción nacional, su nombre es Mojados. Veamos las escenas. Que se abran las fronteras para ellos. Y que no nos agarre la migra. Y que las autoridades migratorias que no los agarren. Buscar mejor vida en Costa Rica. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál te gusta? Me gustan todos. Algo que ya es difícil, lo vamos a hacer. No son veces difíciles. Mil veces difíciles. El concepto creativo de la película Mojados depende del protagonismo de los mismos realizadores de la cinta. Que se ponen en el lugar de los migrantes y filman las peripencias que acontecen. La realidad de entretener al público los lleva a escenificar situaciones más por su potencial cómico que por la relación que tengan con la realidad de los migrantes. Esta es una de las grandes limitaciones de la película. Sin embargo, la cinta funciona para plantear el problema de la migración para el público joven. Mojados está en cartelera y es la recomendación de la semana. De esta manera llegamos al final de esta edición de esta noche. Los dejamos con imágenes del acto de clausura de la Cruzada Nacional de Alfabetización que tuvo lugar un día como hoy en el año 1980. Buenas noches. Y regresaron los muchachos vacinos con el rostro lleno de nostalgia y alegría. Y regresaron los muchachos victoriosos, los pies cansados pero más llenos de vida. Y regresaron los muchachos... Voy a leerles los recuerdos que me quedan de esta gran Cruzada de Alfabetización. Pues tuve el alcance de escribir una composición y un poema para todo el pueblo de Nicaragua. La composición dice así, guerrillero, guerrillero de la alfabetización, yo te doy la bienvenida con todo mi corazón. ¡Ya el pueblo hizo tu elección! ¡Sardino, conseja, FSL! ¡Huy de la gente! ¡Huy de la gente! ¡Huy de la gente! ¡Van a ser! ¡Fes en! 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 ¡Fes en!